Hola, soy Karla Vivar, especialista en maquillaje para Natura. Acompáñenme a conocer los beneficios y tecnología que puedes obtener con el polvo compacto Nudmi. Efecto Nudmi, natural como una segunda piel, sin arrugas, con el toque ultra fino de piel. Cobertura personalizable, que disimula los poros y las líneas finas, controlando la luminosidad de la piel. Acabado mate y 24 horas de duración, resistente al agua, al sudor. Tecnología de partículas, tecnología de micronización y partículas translúcidas, que ayudan a aumentar la fijación del maquillaje, favoreciendo un tacto aterciopelado y una adaptación total del tono a la piel con un efecto natural. Perfecto para pieles mixtas y grasas, para prolongar la duración del maquillaje. Disponible en 6 tonalidades. El polvo compacto es un producto perfecto para retocar tu maquillaje al paso de las horas. Mantiene el efecto mate en el rostro y prolonga la duración de la base y corrector. Y garantiza una mayor durabilidad a tu look. Toma un poco de producto con el pincel 1 para polvo compacto. Para una cobertura ligera, quita el exceso de producto del pincel y aplica suavemente en todo el rostro. Para una cobertura intensa, solo aplica una segunda capa de producto. Nos vemos en un próximo video.